Quiero ser para ti Ser como el suave murmullo de las olas Vuelven a solas en noches de cristal Ser causa en tus desvelos Ser lágrima en tus ojos Ser la tierna caricia Que calme tus enojos Ser en tu pensamiento Tus ensueños en flor Y el beso más ardiente De una tarde de amor Y el beso más ardiente De una tarde de amor Ser causa en tus desvelos Ser lágrima en tus ojos Ser la tierna caricia Que calme tus enojos Ser en tu pensamiento Tus ensueños en flor Y el beso más ardiente De una tarde de amor Y el beso más ardiente De una tarde de amor Y el beso más ardiente De una tarde de amor Por la tarde de amor Y el beso más ardiente